Bien señoras y señores, en este tutorial de guitarra les voy a enseñar cómo desplazar sus riffs de guitarra. ¿Y a qué demonios me refiero con esto? Quédense en este video para averiguarlo. Cuando hablo de desplazar riffs, en pocas palabras, me refiero a que se sientan fuera de tiempo, pero sin estarlo. Comencemos con lo básico. En la música existen dos tipos de compases, los simples y los compuestos. Vayamos al clásico cuatro cuartos. Uno, dos, tres, cuatro, uno. ¡Pito pendejo! Estos compases están en el 99.9% de la música en general. El compás de cuatro cuartos nos dice que caben cuatro figuras de cuartos o negras con sus respectivas subdivisiones y silencios. Algunos ejemplos de compases compuestos son siete octavos, cinco octavos... ¡Este pinche Ponser! Déjame dar mi tutorial, cabrón. Los compases compuestos son ese .1% de compases restantes. Estos también se llaman compases de amalgama. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Pito pendejo! ¡Ya quiero tocar! Por ejemplo, en un compás compuesto como siete octavos, nos está diciendo que caben siete figuras de octavos con sus respectivas subdivisiones y también silencios. Los silencios son generalmente ignorados por todos, pero son muy, muy importantes. Siempre tenemos que rellenar el compás con lo que sea. Pueden ser confusas, semifusas, octavos, dieciséisavos, lo que sea. Pero tenemos que rellenar el compás. Si son observadores, se darán cuenta que este compás de siete octavos es muy similar al compás de cuatro cuartos. Lo único es que le falta un octavo. Y es esto lo que provoca esa sensación de faltar algo. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo demonios generamos el efecto de desplazamiento? Para generar este efecto de desplazamiento, es necesario entender cómo se produce. Primero vamos a leer un compás compuesto de siete octavos con su acentuación tradicional. Al hacer esto nos provoca la sensación de que está cortado o de que simplemente falta algo. ¿Qué pasaría si yo quiero leer este compás compuesto de siete octavos como uno de cuatro cuartos? No lo voy a acentuar de la manera tradicional. Veamos qué pasa. Al acentuar este compás compuesto de siete octavos de esta manera no tradicional, estamos generando la sensación de continuidad en el tempo. Al repetir estos compases compuestos de manera consecutiva, la acentuación se va a ir desplazando, dando la sensación de que entramos y salimos de tiempo. Esto nos va a dar como resultado un loop en donde los tiempos fuertes y débiles se estén intercalando de manera infinita. Les voy a dejar aquí abajito, en la cajita de descripción del video, algunas de las bandas y canciones que utilizan este tipo de compases compuestos para que se den una mejor idea de cómo funciona este asunto. ¡Mucha pinche teoría y poca práctica! ¡Es momento de enseñarles cómo se hace este pinche pedo brutal! ¡Mucha pinche teoría y poca práctica! Y tú nos vemos en el próximo turno. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por favor déjenmelo en los comentarios aquí abajito. No olviden suscribirse al canal, darle like a este tutorial. Nos vemos en el siguiente video, señoras y señores. Que estén muy bien.